qué pasa mi hermano se me esconde y estamos aquí de nuevo en the are billion esta vez vamos a ir por la segunda oleada de zombies vamos a ver si podemos sobrevivir a ella vamos a darle a continuar vale y vamos a cargar la partida del cabeza es juego está me está molando mucho pero mucho mucho la verdad que eso es sobrevivir a oleada y tener que tener estrategia y demás pues le da a ese punto distinto a otro juego que ya habíamos visto de este estilo que tenemos que sobrevivir y demás pero aquí tenemos que sobrevivir a una invasión zombie vale pues ya estamos aquí y lo primero que vamos a necesitar son tiendas vale que vamos a necesitar tiendas para poder voy a poner está aquí para poder crear un de esto de energía mira aquí puedo poner ya una energía lo voy a poner aquí porque me hacía falta todo eso me hacía falta de energía me hacía falta muchas cosas para poder seguir construyendo cosas vale aquí por ejemplo trabajadores 8 todo esto está en pausa volver al juego le damos a reparar todo y le damos a play que estaba en pausa para que todo empiece a funcionar vale todo empieza a funcionar y ya tenemos todas las cosas acordáis que en el anterior capítulo nos quedamos sin energía sin dos o tres cosas entonces no podíamos poder crear cositas lo ven nos hace falta energía requerida nos hacía falta muchas cosas ya vamos a tener la energía y tuvimos que destruir tuvimos que destruir la cantera vale ahora nada más que termine nada más que termine la energía pues vamos a poner la cantera además vamos a poner una cantera aquí vale esto ya podéis disparar ese lo que esperáis que yo llegue a matarle vale vamos a poner la cantera aquí 4 y aquí hierro me da hierro hierro 4 hierro 5 me ha dado ahí en un momento pero como veis no puedo no puedo ponerla porque me hace falta ampliar vale si me vengo para acá vale es que me hace falta una torre de tesla es que me hace falta tío además pues me da me da más 30 energía me da un par de cosas que son bastante importantes bueno tenemos seleccionaria no está despejado pero bueno ya creamos la torre de tesla y así vale la cantera completada así vamos cogiendo piedra aunque tenemos mucha pero ya vamos completando cantera me hace falta trabajadores me hace falta trabajador así que vamos a poner ya está ya no me deja poner más porque que me hace falta comida como me hace falta comida vamos a ponerle una cabaña por aquí me ha dicho 15 por ahí que sí 11 10 y visto un 16 o ha sido ha sido cosa mía no 18 me da por ahí pero no me deja vale por ahí no me deja tío que pena 17 o maya chavales 17 de comida perfecto y vamos a poner aquí una cantera que no me deja hierro 5 perfecto andando ahí estuvo andando aquí vale pues ya tengo para que vaya consiguiendo piedra que vaya consiguiendo hierro que es muy necesario para ir construyendo cosas vale porque ya os digo que es necesario los alcaldes pues tenemos este elegido desde el día 4 después podemos población de la colonia cuando subamos a nivel 2 tenemos que subir la población y demás vale nos queda aquí pues ya los trabajadores almacén y sobre todo este taller de campintería es más importante vale entonces nada más que eso vamos a poner por aquí este no puedo para quitar un poco aquí esos tres para poder hacer el taller de carpintería vale vamos a ir haciendo el taller de carpintería tranquilo y demás porque claro esto no lo podemos llevar para acá para que proteja este lado y este lo voy a montar aquí lo voy a montar ahí y si tú haciéndome eso a ver que me falta ya lo tengo esos trabajadores tenemos 10 ya hemos hecho más vale puede hacer aquí otra y aquí me falta comida falta comida tiene que conseguir comida para hacer más vale para hacer más madera tenemos un montón pero quiero trabajadores ahora mismo para esto me falta trabajadores 10 pero si es que tengo trabajadores a hierro disponibles 6 empleados 74 disponibles 8 vale disponibles y empleados 74 pues tengo que seguir poniendo porque claro porque por ejemplo esto hace que trabajadores más 10 pero no me vienen más 10 tío no me vienen 10 porque 10 están están ocupados vale me hace falta comida vamos a ver dónde puedo poner uno de comida por aquí no voy a dejar por aquí tampoco tampoco por aquí comida 4 14 15 perfecto venga ya tengo otro comida y puesto ya tengo otro comida puesto y así ya pues vamos subiendo los trabajadores ya con que ponga un par de casetas más o me va a ir subiendo trabajadores que esto puede proveer barrera efectiva rango de visión colonia trabajadores me da dos con uno más supuestamente me va a dar los dos trabajadores que me hacen falta para la carpintería vamos a ver esto me gasta trabajadores vamos a ver esto me gasta trabajadores me gasta trabajadores tío voy a que no quiero gastar ahora mismo vale ahí no quiero gastar más para poner ya eso que quiero poner ya este me falta trabajadores porque tengo energía tengo madera tengo oro tengo de todo mira tengo hierro ya 20 vale tengo 20 también tenía que ir ampliando el soldado vale ya tengo el soldado ahí vale tengo aquí para poner ahí ya para enfriar que sería fácil vamos liability vamos allá vamos listo vamos ahí matando y a abriendo todo el mapa �Д vamos vamos allá que de soldado tío es que va a ir pum pum pumse los cargas rápido vamos allá Ya que ha venido a este a pegarme Además el rango que tiene es muy, muy bueno Tenemos que ir haciendo soldados también Vale, fuera Vamos, vamos a ir ampliando Aquí vamos Vamos, aguántala Vamos, es que ni se arriman, tío Los rápidos ni se arriman Vale, otro lago aquí Va a morir, va a morir Bueno, va a aguantar, va a aguantar Aguanta muy bien Aguanta muy bien Vale, pues amplía por aquí Ya está muerto Ya sé que está muerto Mirad, tenemos la torre de vigía La barricada con estaca Está muy bien Tenemos la cabaña Que nos sube La granja El mercado El taller de mampostería Nueva estructura Taller de mampostería Permite investigación de estructuras más complejas Basada en piedra Vale Y sniper Vale, 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 vale Pues yo ahora mismo diría la cabaña Vale Vamos a investigar la cabaña ¿Por qué la cabaña? Diréis Por la sencilla razón de Toma Ahí Uno Y nada más puedo uno, tío Porque no tengo trabajadores ¿Por qué? Porque la cabaña hace que vengan más trabajadores ¿Vale? Tenga como Aumente, ¿vale? Los trabajadores Entonces Pues ahora mismo es una cosa que me hace falta ¿Vale? Trabajadores Me hace falta Trabajadores A hierro Pero montones de trabajadores Mirad todas las cabañas que tengo Todas las tiendas que tengo Y Es una putada ¿Sabes por qué? Porque me dan muy poco trabajadores Me gastan muchos recursos Y me gastan mucho de todo Vale Una unidad más Aquí habría que poner Una torre Aquí Que voy a intentar Pero claro Aquí no me la pone Pero Bueno Ahí Ahí me la pone Y así podemos subir los arqueros Y Protegen todo esto Todo el paso de lo que vaya a venir ¿Vale? Y ya la tenemos También le vamos a poner Un portón El portón ¿Cómo? Vamos a ver Eh Ah, vale Tabulador Tabulador Aquí Perfecto Así hacemos el portón ¿Dónde están pegando? Ah, voy a pegar por aquí Vale Ya tenemos Eso Entonces Aquí lo ve La cabaña Comida 8 Energía 3 Energía 3 Madera Pero Colonia Me da Y trabajador Me da más 4 Me encantaría Ah, mira Bien Puedo subirlo Eso es lo que yo quería Tío Eso es lo que yo quería No sabía Si se podía mejorar La que teníamos O no Directamente Bien Vale Pues vamos a ver La granja Nueva estructura Nueva estructura O estructura Nueva estructura De ayer Mampostería Está ahí Vale La granja Voy a ponerme la granja Porque es para comida ¿Vale? Mirad Con dos que hemos mejorado ¿Vale? Con dos que hemos mejorado Me falta energía Con dos que hemos mejorado Ahora A ver si puedo poner Si, puedo poner una energía La voy a poner Aquí He mejorado eso Con dos he mejorado Ya tengo más trabajador He tenido más trabajadores Y ahora ya puedo poner energía Ya puedo poner de todo Bien, bien, bien Bueno, pues muy bien Ahí, subiros ahí Perfecto Y Vamos a No, dos puertas No Lo que quiero poner Es una torre Tesla Pero no tengo trabajadores Hasta que no tenga comida Energía Hasta que no tenga energía Pues no puedo subir Y ya tengo Para subir Y poner una torre Tesla ¿Vale? Que es necesario Vale Ya tenemos energía Perfecto Subo ese Y ahora me puedo poner Una torre Tesla Cuando suba este Este no puedo subir Porque me hace falta comida Pero vamos Voy a tener la granja Así que Perfecto Voy a tener la granja Aquí Torre Tesla Perfecto Vale Ya tenemos La granja Que esa estará por aquí Aquí está Granja Granja Hostia 40 de comida Espérate Espérate A ver si eso Vale 64 Vale Madre mía Huele Madre mía Me ha dado por ahí 40 42 30 y pico 36 40 48 No me lo pienso 48 ¿Sabes? Tendría que ampliar Y poner Varias granjas Por ahí Porque Hostia Si que dan comida Flipa Vale Eh Dan mucha comida Vale Hemos puesto la torre Tesla Esa Que ya está terminada Entonces Digamos que Ahora Puedo ampliar Esto Aquí Esto por aquí Y Ahí voy a poner Una Esto Voy a poner Otro ¿Vale? Otro Otra torre De bilancia Para que puedan Subirse Esta gente ¿Vale? Madre mía Ahora si que tengo comida Para dar y regalar Pero comida Puedo entrenar El soldado Ya me hace falta Trabajadores Subo Subo Y subo Ya Y puedo subir otro Tío Es que Tío Con tanta comida Con tanta comida Es que puedo subir mucho Madre mía Y este puedo subirle Voy a hacer El mercado Que me daría más oro Pero no Voy a subir el de los pinchos Bien Podemos Bonus Lucifer Bonus Thanatos Celebra la elección de la alcaldesa Con fuego artificial La unidad de Thanatos Que viene con ella Se encargará de todo Y bonus Lucifer Oh No sé Voy a elegir A ella Nuevo bonus Vale Voy a reparar Bonus Thanatos Thanatos posee un poderoso lanzacohete Con un alcance muy largo Puede dar clic y lado O sea, manifestado en solo tiro Oh yeah ¿Dónde está Thanatos? Aquí está Qué guapo Madre mía Qué guapo Mira el Thanatos Ahí Oh Ah, no se puede subir, tío Bueno, quédate ahí Quédate ahí, Thanatos Vale, que tiene un lanzacohete Que no veas Vale Eso está subiendo Esto también Vale ¿Por dónde viene? Madre mía No se sabe por dónde viene Pero ven Tengo ya un soldado Tengo al Thanatos Lo que hay que ver Por dónde viene Para mandarle Para mandarle A Thanatos Con este Ahí Y este Lo vamos a poner ahí Para ir todas A pelearle Vale Vienen por aquí Vienen por aquí Entonces Ahí Un de estos que puedo mejorar Que es pinchos Ah, pero no se lo puedo poner Porque estoy En el límite Pero este sí Oh, ahí le puedo poner Pincho Vale ¿Por dónde van a venir? Porque por aquí No pueden venir ¿Vendrán por aquí? Aquí hay un asquero Y súbete ahí No sé por dónde Me van a venir Creo que van a venirme Por aquí ¿Pueden venir ustedes Para acá? Veniros para acá Porque creo que van a venir Por aquí Porque por aquí No pueden venir, ¿no? Por en medio del bosque No pueden venirme No me caguen No me caguen Por favor Hostia Tanato Por favor Dispárale ya Menos más Me ha salvado el culo De Tanato Me ha salvado el culo Vale, repara Repara ¿Cómo me ha salvado el culo, tío? Vale ¿Puedo ponerle Pinchos ahí? Sí Podría haberle puesto pinchos, tío Podría haberle puesto pinchos ahí Y me hubiera facilitado mucho Pero menos más Que está Tanato Ya lo he pasado Puta En esta segunda oleada Así que Chavales Espero que haya gustado Que le deis mucho Al like Pero muchísimo ¿Vale? Este juego Pinta Demasiado bien Voy a mejorar Aquí El mercado No queda oro Pero Gran ballesta Que Vamos a hacer De mampostería Vamos a hacer De mampostería ¿Sabes? De mampostería ahí Pero es que nada más Con esta granja ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Es que es muy grande ¿Qué me falta? Vale Falta comida Tengo que poner una granja Voy a tener que ampliar Aquí Por ejemplo Aquí puedo ampliar esto ¿Vale? Para coger eso Una granja Así que Voy a dejar haciendo Una torre Tesla ¿Dónde? Ahí Voy a dejar haciendo una torre Tesla Y aquí voy a cerrar todo esto Para poder coger y hacer ahí Creo que hasta dos granjas Voy a poder hacer ahí Pero bueno Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Que le deis mucho like Y nos vemos en el siguiente video Cabeza Un beso Y hasta luego Adiós Recuerda cabeza Si quieres conseguir tus juegos Al mejor precios Vender o comprar Las mejores skins De Counter Strike O conseguir ofertas exclusivas En tu juego Free to Play No olvides entrar En el enlace De G2A Que lo tienes Aquí mismo En la descripción Y poniendo el código Makuta Harán un 3% De descuento Así que aprovecha Y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar De un canadien chévere?